El amor no es real El amor no existe Me quisiste como me dijiste Me mentiste y yo creí Loco de amor a tus pies yo me rendí Y tu intención solo fue destruir Este corazón Con las balenas, solo es fantasía Como cuento de hadas Mi vida se encontraba encendida Y solo veniste a dejarla apagada Santa Valentina es igual Desde que descubrí El amor no es real Santa Valentina es igual No, el amor no es real No, mi vida no es igual Desde algo fatal Ahora todo lo que veo Yo lo miro normal Me miran por la calle hablando solo Mis amigos están aquí y me siento solo Desde que tú te marchaste me siento solo Mi corazón no está frío como el polo Santa Valentina es igual No, el amor no es real No, el amor no es real Desde que descubrí El amor no es real Santa Valentina es igual No, el amor no es real Charly Charly estás ahí Money Holdless Entertainment Nightcrap Oh yeah 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 Pucho Studio Studio Yeah Por qué sales make the noise Used by detail Sal en ti no es igual No, el amor no es real